En cada recorrido que realizan los oficiales en Crucitas, no dejan de encontrar cosas nuevas. En esta ocasión localizaron ocho champas o tiendas provisionales de Palma, en las que detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Tres de ellos se encontraban en condición migratoria irregular. En esa misma intervención lograron aprehender a otras tres personas de apellidos Alarcón, Leyva, Cruz Pérez y Obando Blanco. Estos resultados forman parte de la operación Lapa 1, la cual inició el pasado 28 de enero con el fin de evitar la extracción de oro y otras problemáticas en Cutris de San Carlos. El Ministerio de Seguridad Pública ha venido sosteniendo operaciones en el sector de Crucitas. Podemos hablar que hay más de 100 personas rechazadas a la orden de migración, más de 17 casos de fragancia pasada a los tribunales de San Carlos, decomiso de 5 armas de juego, 2 personas con órdenes de captura, más de 40 operativos interinstitucionales en lo que llevamos de febrero. Cuando digo interinstitucionales estamos en conjunto trabajando con OIJ, SINAC, Municipalidad, la misma Fiscalía, entre otras instituciones que están mano a mano cooperando con nosotros en este trabajo en el sector de Crucitas. Ya próximamente estamos haciendo otro operativo bastante fuerte en la zona que ya lo tenemos planificado. Para el Ministerio de Seguridad Pública, este operativo sigue dando buenos resultados. En la mayoría de intervenciones encuentran a personas nicaragüenses, pero también hondureños, y además de champas, han destruido cuarterías.